¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Calvaland! Gente, os preguntaréis por qué llevo tres flechas clavadas en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué parezco un cactus metamorfeado en una salchicha con flechas, ¿no? Es lo que algunos de vosotros seguramente os estéis cuestionando. Bueno, pues porque este no es el inicio del episodio. ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! ¡Bienvenidos a Calvaland! ¡Bienvenidos a el mundo favorito de los niños! ¡Bienvenidos a el servidor de los calvos! Pa' ti, mi cola, me voy a poner en píder. Toma, turn on forward. Lo que quiero hacer en el episodio de hoy es que antes de que venga Stax, el tito Frankie, aquí a bichear nuestra casa, a darle un check, ¿no? A verla y dar opinaros sobre las casas porque yo supongo que también le pediremos una opinión así en plan... Yo se la pediría al menos porque quiero subir un vídeo en plan de Frankie reacción a mi casa en Calvaland. Pues básicamente lo que quiero es decorarla. ¿Vale? Gente, yo quiero preguntaros una cosa antes de empezar con el episodio del día de hoy. Es muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo se craftea un tocadiscos? O sea, lo vi en el modo creativo ayer creando el templo y me parece increíble. ¿Cómo se craftea eso? Si es que se puede a lo mejor. Solamente existe de modo creativo. Lo cual me parecía un poco extraño, ¿no? Pero me gustaría saber cómo eso, cómo construir una... Una... Un tocadisco, básicamente. Vamos a darle polvo de hueso al trigo, chicos. Siempre lo hago con el trigo porque al fin y al cabo es lo que más me sirve porque la comida ya no la necesito como tal. Vale, ¿dónde está el trigo? Aquí, por favor. Tiquitiquitiquiti. Al máximo, tiquitiquitiquiti. Al máximo, tiquitiquitiquiti. Venga, va. Comed y bebéis, hijas mías. Y volveros enormes. Que no entiendo por qué no estabais aquí cuando veníos. Porque llevabais pecha de tiempo creciendo, tío. Y me da rabia. Ok, ¿cuántos trigos hemos sacado? 20, no está mal. Vamos a probar, vamos a techear por primera vez el comedero de vacas. Que es estas dos lanas aquí. Que me lo dijo Grefg que lo hiciese. Y mirad, puedo subirme aquí de un salto y darle de comer. Taca, 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 taca. Me encanta, ¿eh? No me tengo que meter en todo el embrollo, ¿sabes? Es como que alimento desde aquí. Soy como omnipresente. Y así no me dan por culo después para salir ni para entrar. Ya está, ya hemos dado todos. Me gustaría seguir con el arbuchito este que estábamos creando aquí. Lo haré, ¿eh? Pero no sé dónde dejé las tijeras. Creo que las perdí directamente. Las cizañetas estas. Vale, gente, toca decorar. Vamos a hacer, para empezar, voy a coger una cizaña. O sea, lo que viene a ser una tijera. Y vamos a completar el muro gigante de cepe. Que lo hacemos como un arbusto, ¿sabes lo que te quiero decir? Gigante. Que, por ejemplo, yo conozco muchos chalets adosados. Que tienen como arbustos muy grandes, pero muy bonitos. Y podados y bonitos y tal. Y es lo que yo estoy tratando aquí en mitad, ¿no? Que es como un muro gigante de de hecho. Que por ahí está bien hecho, pero por el otro lado no. Entonces, para ello necesitaremos tener una cizaña. Tijeretas, que es así, si no me equivoco, aquí la tenemos. Con estas tijeras. Que es una también de las herramientas más importantes del Minecraft. Hay un zombie nadando, ¿verdad? Sé que hay un zombie nadando debajo. 100%. Si no, no se escucha eso. Vais a ver, ¿eh? Miradlo. Miradlo el tonto. ¿Qué? Que te gusta, ¿no? Un bañito, ¿no? Tío, que estamos en veranito, hace calor. Un bañito, pues venga, vete al pozo, hombre. Dime que vosotros sois los gavetes. ¡Vamos! ¡Qué bien, Agustín, tío! Pocas veces me alegro de ser vago, pero esta vez me alegro, bro. ¿Te imaginas gritando? De hojas de abeto, va. Yo creo que si hacemos aquí una figura geométrica bonita, en blanco en el resto, queda guay. Y ahora queda más guapo, ¿sabes? Ahora no queda tan feo. Ya iremos solucionándolo de algún tipo de otra forma. El tocadisco se hace con madera alrededor y un diamante dentro. Bueno, 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 bueno. Esperaros que yo lo hago, ¿eh? Que yo cojo y crafteo un tocadisco para ponerle música a Frankie mientras visita mi casa. Vale, un diamante. Nos quedan ocho, ¿eh, chicos? Esto es la cuenta regresiva de los pocos diamantes que me quedan. Y supuestamente, según me han dicho, madera, madera, madera. Y dentro, un diamante. ¡Toma ya! ¡Tocadiscos! Yo haría que esto fuese el salón. En blanco, esto para mí será el salón, ¿no? La, 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 la lista principal sería el salón. Vale, ¿y cómo consigo discos? No es un lobo, es un zorro. Zorro a tu madre. En el cofre de minas, en la mina que encontraste, en las minas, ¿no? En blanco, ya los discos es otra cosa. Nada, vosotros sois como la enciclopedia del Minecraft, ¿no? O sea, no necesito buscar nada en Google. Lo sabéis todo, no entiendo. Bloques musicales, gente. Eh, bueno, tengo que poner más, pero irán aquí. Es como... Vamos a hacer un tema, ¿eh? Espera, voy a desactivar. Voy a improvisar. Atentos, soy buenísimo en esta vaina. Es que llega al límite, ¿no? Es como todo, re, mi, fa, sol, así. Do, 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 do. Y vuelvo al normal. Es que eso es imposible para hacer una base, bro. Lo, es el AUS. Descenta su nueva creación. Ey, yo. ¿Disco de oro? ¿Cuándo me dan el disco de oro, chicos? En blan, ¿sabéis que el disco de oro te llega una notificación al mail o algo así? O como cantan tan. Por favor, el del esqueleto que le dé al creeper. Vamos, vamos Lo tengo, no me lo creo No me lo creo, quita la patata Venenosa esta, como se quita la F A la Q, que tengo un disco Que por primera vez en mi vida me ha salido Bien, que no, que me voy a dar aquí Hemos conseguido un survival en esto Disco de música, el morado, yo no sé si será el mejor Espero que sea de Metallica Que es mi sueño, es mi todo A ver, señores, deleitémonos Con la música del Minecraft, bueno, espérate que tengo la música Creo que al cero Mal, pues me relaja Me parece el peor disco que he conseguido, pero bueno, lo tengo Lo suyo es conseguirlo y poder ponérselo A Franky cuando venga Si mato yo con un arco a un creeper no cuenta Vamos a ver, atentos Pero por qué explotas Pero que por qué explotan los creepers, en serio Que no, seguimos, seguimos con la Routine morning, la mascarilla Antifasis Que no Que los creepers explotan si o si, bro Que no explotan, que no es Vale, me alejo y no explotan No, tío, no paran de explotar Nada, que esto que ¿Pero esto que es? ¿Pero esto que polla mierda se es? No hay ya de aquí Acto de juego Me ha dado una saturación Que me ha dado algo Que me ha dicho Stax Que si estás tú en la serie Él no piensa O sea, ha sido último Mmm, que putada, tío Entonces, ¿qué hacemos? Repiro, ¿no? Amigos, sigo calvo Por si os lo preguntabais Sigo calvo, amigos El temario de hoy es juzgar a Frank en el templo Darle la bienvenida Y luego enseñarle la casa propia de cada uno Para que él le ponga nota Mi punto de vista Mi punto de vista es Joder, ya que voy a entrar y me vais a juzgar entre los cuatro A las preguntas Después yo poder juzgar vuestras casas Y la que me parezca peor de todas Que le tenga que dar algo a la que me parezca mejor de todas Aunque sean cinco diamantes Me parece bien Puedo decir que la peor casa Les dé algo bueno a la mejor casa Exacto Muy bien, Ampeter Ampeter ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ha dicho exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo Bueno, bueno, bueno Díselo, díselo Se ha caído Vicente, se ha caído Vicente, no lo despecisco otra vez No miras ni por dónde va Vicente, te lo juro Bueno, Frank Bienvenido Ahora estamos en el server Pero estamos dentro de Kalvaland Primero tenemos que darte la bienvenida en el templo Y hacerte unas preguntas Podemos pasar, chicos Toma, toma, Franky Que yo sé que te gusta mucho la sondida No me lo creo No me lo creo No, güey No, güey No, güey Miradlo desde aquí, miradlo desde aquí abajo No, güey ¿Alguien sabe de Instagram del tipo tan sexual de abajo a la derecha, tío? No me suena, no me suena Creo que es Vin Diesel Vin Diesel, igual Quiero que punto, según lo que has visto tú de Kalvaland por ahí por fuera Algo habrás visto El nivel de cada uno de los jugadores Del 1 al 10 Según lo que tú has visto en los vídeos y directos ¿Qué punto es nuestro nivel? Desde fuera de la serie viendo algunos vídeos y directos ¿Cómo tú lo has visto? Al que mejor he visto desde fuera Lo que he visto es Ampeter ¿Qué nota ponerle? No lo sé Porque he visto gente que sabe mucho de Minecraft Entonces no puedo ponerle un 10 Luego de avances y tal Creo que Agustín Después va Vicente Y pues por último vas tú Yo creo que voy a estar por detrás de Ampeter justo ahora Aquí veo falsa humildad, eh, Frankie Falsa humildad, eh A ver, a ver Os explico, os explico Tenéis que entender que el Minecraft ha sacado un montonazo de cosas nuevas Que yo no tengo ni idea de ellas Pero de ninguna de ellas Yo no sabía que hayan oleadas en las aldeas Yo no sabía que habían metido movidas nuevas en el Nether Las elitras no las he llegado a utilizar Los pájaros esos que hay ahí arriba Los vi solamente en la serie que hice con tarifa Nada más Todo eso a mí me pilla de nuevo Por lo que por eso mismo creo que Ampeter ahora mismo está por delante mía Yo le creo Vale, eh, mi pregunta va a ser muy sencilla Es algo que realmente quiero saber antes de que salgas de este templo Porque me importa a la hora de, pues, basar mis episodios en X, Y Saber qué hacer Saber si la seguridad toma más importancia desde que tú entres O a saber, entonces Mi pregunta es tan sencilla como ¿Cuáles son tus intenciones en este servidor? Mis intenciones dentro de este servidor es de pasármelo bien Gracias por tu pregunta ¡Ah, Héctor! ¡Qué cariño! ¡Qué buenísimo! Frankie, ¿tú crees? ¿En el amor? ¿Puede convertirse en la mejor serie que se ha hecho en Internet de Minecraft? Yo creo que es una serie que tiene potencial Pero que tendríais que espabilar bastante para que se convirtiese en la mejor serie de Minecraft Como tonto Pero, pero, ¿habéis hecho algo que le ha dado un empujón muy grande? Y es traer al verdadero titán ¡Ah, qué feo! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡No, no, no! ¿Cuál ha sido la decisión interna en tu cabeza Después de tantos años retirado del Minecraft Para volver a una serie y que se sea Calvaland? ¡Me esperaba, me esperaba, me esperaba peor a la chata! La verdad que yo sinceramente tenía el corazón acelerado y se me ha parado Pues sinceramente creo que nos conocemos ya desde hace prácticamente un año Otros más tiempo Pero conocernos de bien un año Y sinceramente me apetecía volver al Minecraft Sé que si nos echábamos risas fuera del server Pues imaginaos dentro del server Así que en plan pues... Por el buen run ya se me ha dado ese día Me ha dado un espadazo, Frankie Si tú respondes a mi última pregunta Con sinceridad Cuando vengas a mi casa te doy 10 diamantes Para que empieces de la mejor forma ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Me cuesta encontrar dos horas en la mina Y a veces no llega Tú, Frankie, vienes de un pasado en Minecraft Que todo el mundo conoce Vienes incluso de un círculo, unas amistades, unos amigos, unos compañeros Que todo el mundo conoce Y mi pregunta no va más allá de preguntar Si crees que tu decisión de entrar en Calvaland Puede haber molestado, sorprendido Dejar un poco impactado A algunas personas que tú y yo conocemos Y si es así Si tienes algún mensaje para ellos Que comunicar desde el altar de bienvenido Como buena persona que soy Tengo que agradecer tu pregunta Por mis propios bíceps Conseguiré esos diamantes Sin necesidad de responderla Hay que aceptar la bíceps ¡Bienvenido, Frankie! ¡Bienvenido! ¡Vamos, vamos, Santa! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Vale, la primera que me gustaría ver Es la de Agustín Bueno, pero, eh Yo estoy preparado Siempre para mostrarle mi casa A un gran amigo, hombre Vente para acá ¡Vamos, vamos, vamos! La casa más fea Le tiene que dar cinco diamantes A la casa más bonita ¡Acepto sobornos! Bueno, bienvenido a mi humilde morada Es... bueno, humilde Es un chalet adosado ¿Qué cojones es esto? Si esto es una villa Pues atento Pero, eh, hombre Atento Bueno, yo tengo un muro aquí Hecho de hojas Porque me recuerda A los arbustos estos Que rodean los chalets Como quien dice Después aquí a la izquierda Una cosa, una cosa Si pregunto una cosa Perdón que te interrumpa La última vez puntuamos Un montón de cosas Tipo seguridad, posición Esta va a ser la opinión de Grefg Cada uno puede vender su casa Como quiera Y que Frank opine Sí, sí Me pasa bien Frank va a sacarse la nota De la punta de la... Bueno, esto que tienes aquí a la izquierda Es porque yo soy un chaval Que me gusta mucho la fauna acuática Y tengo pues aquí una pequeña pecera Los laterales con maderes de madul De madul adentro De abedul Peces tropicales dentro Por lo cual tengo una bomba de calor dentro Para que sobrevivan Porque obviamente aquí estamos en... En literalmente... ¿No te tienes tampoco flores innecesarias? Que eso... No, eso es muy necesario Muy necesario ¿Copiar unos piletitos aún? Claro, colega Al por mí te la he hecho aquí Muy simétricas Para poder subirte Matar Alimentar a la vaca Y salirte Tranquilamente Soy el chaval que me encanta Me encantan las pool parties Y bueno, pues me tuve que hacer una piscinita También en mi casita Ahí lo tienes Con una puerta Pero veo aquí un par de chichitas Un par de... Es que no ha llegado el mod todavía de las chichas Ya lo meteremos Ay, 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 ay Pero va a llegar, eh Entramos Aquí tenemos mi saloncito Muy modesto ¿Qué? Que me estoy haciendo un... ¿Hay alguien que no tiene cama? Aquí hay alguien que no tiene cama Y se la va a tener que construir Yo no voy a hacer Aquí tenemos En el salón Pues tengo aquí un telar, ¿vale? Que bueno, pues se utiliza la agua de cuartos Telar Tengo aquí una... Como sigáis molestándome Os lo aseguro que saco la espalda Telar Aquí este es el salón Aquí está mi habitación Me gusta dormir tranquilo y espacioso Por eso tengo cuatro camas Después tenemos... Te lo juro, Peter, que ahora me iré a tu habitación Y te estrellaba la cabeza contra el monitor Bajamos aquí Tenemos el lugar, pues, donde yo trabajo Tengo un par de cartelitos Para intentar concienciar a la gente De que sea gente legal Aunque no lo he conseguido Porque me roban siempre que bajen Bueno, una cosa que he conseguido En este episodio para sorprenderte Es que podemos escuchar Una dulce, eh... Melodía ¡Oh! Me encanta Increíble Qué bueno Temazos de ayer y hoy, amigos Temazos de ayer y hoy Alguien ha sacado el disco Porque os encanta tocar Bueno, no pasa nada Esta parte es un poco más extraña Pero bueno, esta parte es insegura Bajad, bajad, chicos Mételos dentro, mételos dentro, señores Tenemos mi huerto Mi humilde huerto Madre mía Mételos dentro ya, por favor Mételos dentro ¿Tu pequeño huerto? Mi pequeño huerto Que, a ver, es un pequeño Pero muy diverso En plan, tengo muchos tipos de mierdas Está muy bien, está muy bien Si quieres coger algo fresco Porque te apetece que ha comido Una patata fresquita o algo así Puedes hacerlo perfectamente De verdad, no me... También estás top, eh No te voy a engañar Igual te pillo un poquito de trigo Y un poquito de patata Mira, así la plantarás en tu casa, tío Que yo sé que tú eres muy inteligente Muchas gracias Esto es mi garito de la magia, ¿vale? Exclusivo para magos de alta reputación Por lo cual, tú podrás usarlo, querido colega Porque yo sé que tú eres un mago De alta reputación Yo soy aquí un mago de locos De hecho, ves esta... Ves esta lista de magos Está Dinamo, Gustavo... Dinamo, Gustavo en Magia Sin él, Patrick Estas son las listas de magos ¡Hostia, me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado! Aquí solo pueden entrar magos de alta reputación Principalmente Dinamo Gustavo en Magia Sin él, Patrick Harris Pero yo pondré este cartel aquí Pues para ti, ¿vale? Para que puedas entrar tú Si en algún momento necesitas algo, colega Porque eres un crack Bueno, pues aquí es mi garito de la magia El garito mágico No es donde me traigo a los chavalitos Pero hago magia Bueno, y así... Y aquí finaliza mi casa Adiós, me voy del... ¿Solo una pregunta, Agustín? Dame el regalito antes de la pregunta Vale, vale, vale Igual puedo cambiar la pregunta Mira, te voy a dar un regalo, Frank Te voy a decir una cosa Te voy a dar un regalo Que creo, hasta el día de hoy Creo que solamente tú y yo Vamos a tener esto Pero me gustaría dártelo en secreto Y que no... En plan, que no lo vean estos... Echaros para allá Vale, yo no lo veo Iros para arriba Iros al huerto Iros al huerto todos No, no, no Me quedo aquí ¿Nos quedamos aquí? No es tan tocho Pero es algo que yo creo que te va a molar bastante Es algo raro Bueno, Franky Quiero darte la bienvenida Personalmente a la serie Me cae fenomenal Para mí eres un auténtico hermano De verdad Y este va a ser El regalo que te des Pero no quiero A ver si estamos por la ventana Toma, este va a ser Mi regalo ¿Cuál es el regalo? Te aseguro Nadie de esta serie por ahora Ha tenido eso O a lo mejor sí Pero yo no lo sé Una semana después Vamos uno por uno Vamos a empezar por la izquierda Vamos a empezar por Vicente Vicente, según mis notas Tu casa es una puta mierda Pero al estar puesta en el mar Le sumo algo Pero ya sabéis como soy yo Que soy un juez justo Y siempre tiro al que más me da Entonces Tu posición es Con cara de salchicha Hola Muy buenas Soy Gustavo Soy Gustavio Con una compra bastante decente Y una casa sacada de Youtube Número 2 Ya me voy ya Dos veces segundos Adiós Me voy a casa Ey Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao chao Brrrr Brrrr Un besazo Un besazo Y chao chao Y chao chao